En una ceremonia cargada de emociones, el presidente de la Organización Capital Americana de la Cultura, Javier Tudela, junto a autoridades locales y regionales, dieron a conocer los resultados de las votaciones de las 10 pinturas universales en Chile. Un concurso que tuvo por objetivo promover y divulgar el conjunto del patrimonio pictórico del país y motivar la visita a los lugares que las exhiben. Para el Buró Internacional de Capitales Culturales es muy importante la participación ciudadana en capital cultural. Tuvimos una muy buena participación en la campaña de los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural de Valdivia y ahora nos lanzamos a una campaña de ámbito nacional en un tema, la pintura, que quizá no es muy popular y las expectativas que teníamos eran altas, pero al final del proceso de votación y de elección han sido superadas ampliamente. La instancia organizada por el Buró Internacional de Capitales Culturales Tuvo una participación de más de 5.000 personas provenientes de todas las regiones de Chile quienes votaron a través de Internet por las 10 pinturas universales de un total de 73 pinturas que fueron presentadas como candidatas. En este mes vamos a dar a saber cuáles son las actividades que se van a ir desarrollando durante el año de la Capital Cultural de América y ha habido un gran trabajo por varios meses intensos y ya está tomando cuerpo, forma nuestra capital cultural así que estamos muy contentos porque esto es un premio para nuestra ciudad. Nosotros éramos ya una capital cultural, pero ahora tenemos una nominación. Uno de los sueños fundamentales es la participación ciudadana que estamos teniendo. O sea, no podemos ser parte de una capital cultural que va a salir internacionalmente mostrando todo lo nuestro, todos nuestros hitos, como lo dije anteriormente. Pinturas de diversas técnicas, tamaños y épocas fueron escogidas por los mismos chilenos quienes premiaron obras de las regiones de Coquimbo, Bio Bio, O'Higgins, Los Lagos, Metropolitana y Los Ríos. Desde la ciudad de Valdivia, Sebastián Díaz, Panorama 15. ¡Suscríbete al canal!